Abra, asambleísta Fernando Torres. Buenas tardes, señora presidenta, señores asambleístas. Pedro Delgado, quien estuvo vinculado a este gobierno y también a otros gobiernos anteriores en el tema bancario, financiero y sobre todo en las tareas interminables de cerrar la herida ocasionada en 1999, dijo en una publicación de diario El Universo del viernes 10 de marzo del 2017, que esta ley, la ley de reestructuración de deudas, es una verdadera trampa porque lo único que busca es proteger a los grandes deudores. Textualmente dice él lo siguiente, que debería merecer un comentario o un rechazo por parte de quienes patrocinan esta ley. Él dice, se va a aprovechar levantándose la mano para pasar la ley y proteger a los grandes deudores. Dice además que se va a santificar todo el procedimiento de transferencia de activos para que lo hecho hasta antes del año 2008 no se mueva y en definitiva el hueco patrimonial vaya profundizándose tanto que podría llegar un momento en que algunos exbanqueros con la ley que hoy vamos a aprobar estarían en posibilidad de demandarle patrimonialmente al Estado ecuatoriano. No son declaraciones para ser tomadas a la ligera. Yo no creo la totalidad de lo que dice este señor, pero que haya decidido pronunciarse y haya autorizado que lo que él dice sobre esta ley se publique en un diario nacional si debe ser motivo de profunda reflexión porque si algo de cierto tuviera lo que él dice esta ley terminaría por ser una ley peligrosa, una ley hasta cierto punto tramposa, una ley que aprovechándose de la legítima angustia de ciertos deudores de buena fe en el fondo estaría lanzando una nube de polvo sobre el feriado bancario que no terminaría de cerrarse en beneficio de quienes tienen la esperanza de que algún día este tema termine. Yo sí exijo un pronunciamiento de los asambleístas de la bancada del oficialismo sobre esta declaración sumamente grave. Proporciona datos, fechas, cifras y señala inclusive personas. Yo estoy de acuerdo, señores legisladores, sobre el hecho de que se tienen que dar todas las facilidades a los deudores de buena fe. Aquellos que son deudores de buena fe desde 1999 y aquellos que son deudores de buena fe también por no haber podido pagar, a pesar del esfuerzo que han hecho, a la banca pública. En su primera parte, yo diría que la ley está bastante bien concebida. Virgilio Hernández nos hablaba de la condonación de deudas para aquellas personas que tienen enfermedades catastróficas, siempre y cuando la deuda no supere los cuarenta mil dólares. Es una norma positiva con la que estoy completamente de acuerdo. Así como estoy de acuerdo que aquellos que han pagado y sus pagos no están debidamente registrados puedan, a través de cualquier mecanismo, inclusive la declaración juramentada, acreditar los pagos que hicieron, tratándose de garantías, si estas cubren más allá del ciento por ciento del valor del bien, que sean aceptadas y que la deuda definitivamente se extinga. Yo estoy con el dolor social y la angustia de cientos o miles de ecuatorianos que lamentablemente queriendo pagar, no pueden pagar. Y no solamente por esas deudas que se arrastran desde mil novecientos doventa y nueve, sino también las otras que provienen fundamentalmente de las relaciones contractuales con el Banco de Fomento, ya extinto, sustituido ahora por el Banco Ecuador. Hay temas sobre los que no se ha comentado en este debate. Algunos de los deudores de buena fe que tienen deudas desde mil novecientos noventa y nueve, se vieron obligados a transformar sus deudas en sucres a veinticinco mil sucres del dólar, en unos casos, y en otros a dieciséis mil sucres. ¿Por qué a unos se transformaron las deudas a dieciséis mil sucres por cada dólar y a otros a veinticinco mil sucres por cada dólar? Este es un tema que preocupa a muchísimos deudores, que no está tampoco tratado en esta ley, pero que podría tratarse para hacer justicia a todos aquellos que queriendo pagar, en unos casos no han podido pagar, y en otros han sido objeto de fraude y de abuso, no por los banqueros que dejaron de administrar los bancos hasta el año dos mil, sino por aquellos que bajo el nombre de liquidadores trituraron lo poco que quedaba en activos y en patrimonio en los bancos del país. Pero esta ley, que tiene elementos positivos para los verdaderos deudores de buena fe, es una ley que va mucho más al ya de los deudores y aborda temas que nada tienen que ver con los deudores de buena fe. Se hacen innumerables reformas a varias leyes en el país, yo no entiendo con qué fin. Por ejemplo, se reforma el artículo 238 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que tiene que ver con el nivel de responsabilidad patrimonial de los accionistas y de los liquidadores. Se dice en el segundo inciso de ese artículo que responderán con su propio patrimonio en la medida en la que hayan actuado con dolo, culpa grave o culpa leve. Se sustituye esta expresión para incorporar la responsabilidad solidaria y con todo el patrimonio para poder atender el déficit patrimonial dentro de una entidad financiera. Sin embargo, en otra disposición se reforma el artículo 1 de la Ley de Derechos Laborales para establecer una verdadera discriminación. Este artículo, que debió haber sido declarado inconstitucional y sobre el cual presenté inclusive una reforma legal, señala que no importa cuál es el porcentaje accionario de un accionista, al final, cuando se trata de acreencias laborales, tributarias y otras, en la que está de por medio del Estado, el que tiene uno por ciento en el paquete accionario puede llegar a pagar la totalidad de la deuda. Sin embargo, se hace una reforma en esta ley que discutimos para que aquellos que tienen hasta el seis por ciento ya no sean sometidos al tratamiento abusivo al que ahora se somete a cualquier accionista. La pregunta es muy simple. ¿Por qué esta distinción? ¿A quién se quiere favorecer? Todo o nada. Eliminen el artículo, pero no hagan diferenciaciones que van a proteger a unos solamente en ciertos casos y no a otros. También, señores asambleístas, me llama muchísimo la atención el incentivo tributario que se crea con la reforma a la ley orgánica del régimen de tributario interno a la fusión de cooperativas. ¿Qué tiene que ver la fusión de cooperativas con los deudores de buena fe? ¡Nada! Este incentivo no es, desde todo punto de vista, negativo. La pregunta es otra. ¿Por qué el incentivo ahora? ¿Por qué se quiere que se fusionen las cooperativas de ahorro y crédito en el país con ese incentivo? ¿Es que hay problemas acaso con el sistema cooperativo ecuatoriano? Me niego a creer. Entonces, si uno analiza completamente la ley, va a encontrar que esta ley se parece mucho a la ley de reordenamiento financiero de finales de la década de los noventa. Esas famosas leyes trole, que tenían de todo un poco y que al final no resolvían los verdaderos problemas de la gente. Se necesitan explicaciones para que esta ley, señores asambleístas, la ley de reestructuración de deudas, que reforma a la ley de cierre bancario de 1999 dictada en 2014, no sea, como dice el famoso Pedro Delgado, una verdadera trampa peligrosísima para proteger a los grandes deudores. Muchas gracias.